Caravante el tron Ella se fuma un cigarro Le da pa' le pasa' y se me bota en el carro Me dice que pante, 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 pante Después se llena la copa Se me pega y me tira el humo en la boca Me dice que pante, 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 pante Qu-qu-qu-qu Estamos a la luta y frenamos Dime, ponde, es que nos vamos y bailamos Estamos a la luta y frenamos Dime, ponde, es que nos vamos y bailamos Tu novio está pálido Dile que no se me espesima, pute de eso no es tú, fati